Bueno, vamos a seguir. Al andaluz deportivo, que también tengo un chiste para vosotros. ¿A quién se lo han dado? Pues a unas personas que vosotros y vosotras conocéis bastante. ¡Suscríbete al canal! Desde la llegada del fútbol a Palma del Río a primeros del siglo XX, hemos vivido diversos periodos históricos. Racing de Palma del Río. Club Deportivo Palma del Río. Palma Fútbol Club. Palma Balompié. Palma del Río Club de Fútbol. Pero el proyecto deportivo mejor consolidado nació en el mes de julio de 1977. Juan Jesús Ortiz Laparte, primer presidente del Atlético Palma del Río, estuvo arropado por muchos hombres y mujeres en este ilusionante proyecto, donde se asentaron las bases para consolidar este deporte, cuyos pilares fueron construidos con el esfuerzo y compromiso de jóvenes formadores y futbolistas palmeños. Palma del Río se ganó el reconocimiento y la admiración del público en gran parte de Andalucía, gracias a la constante dedicación empleada por directivos, formadores y deportistas, y al respaldo de la más fiel afición durante años. Durante estas últimas décadas hemos sido testigos de grandes acontecimientos y logros deportivos. Campeón de la Copa Córdoba y subcampeón de la Copa Diputación en 1981. Campeón de la Copa Córdoba Juvenil y campeón de Liga de Regional Preferente en 1984. Campeón de la Copa Diputación en 1985. Tercer puesto en la Liga 87-88 de Tercera División. Campeón de Liga 2011-2012. Y campeón de Liga Juvenil en la temporada 2015-2016. El fútbol palmeño se ha paseado por casi toda la geografía andaluza, incluso más allá de sus fronteras. El trabajo con los más jóvenes y la enseñanza de valores a través del fútbol desde hace más de 40 años han sido claves para fortalecer nuestras señas de identidad en el fútbol, confirmando que Palma del Río sigue siendo una fuente de donde emanan grandes deportistas. Gracias a esta filosofía, hoy también se mantiene vivo el espíritu de la juventud. Atlético Palma del Río. 40 años de fútbol. 40 años de historia. El fútbol. 40 años de fútbol. 40 años de fútbol. 40 años de fútbol. ¿Te gustaría ahorrar en la factura de la luz? Ahora en PDA te ofrecemos asesoramiento energético. Solicita ya un estudio gratuito y descubre cuánto puedes ahorrarte en la próxima factura. Además, si contratas alguno de nuestros planes personalizados de luz o gas antes del 31 de octubre, obtendrás 30 euros de descuento directo y participarás en el sorteo de 3 coches Smart 100% eléctrico. Infórmate ya en nuestra oficina, en calle Portada número 11 de Palma del Río, en nuestro teléfono o en la web pdaasesores.es. Al Andaluz Deportivo. Bueno, dice que está una señora viendo un partido de fútbol, sentada en la grada. Y llega un señor y le dice, disculpe señora, ¿está ocupado? Dice, pues mire, no, no. Era de mi marido, pero ha muerto. Dice, no lo puedo creer. Bueno, y los amigos, los compañeros, no han querido acompañarla a ver el partido. Dice, no, que más han preferido ir al entierro. Bueno, este lo habéis pillado. Al Andaluz Deportivo, al Atlético Palma del Río. Recoge su presidente Pedro Pablo González y la directiva del club. Entrega Antonio Navarro, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma del Río. 42 años con el nombre de Atlético Palma del Río del fútbol palmeño. Pero desde los años 20, grupos y grupos de amigos y de padres de niños han querido comprometerse a estar con este deporte que mueve, pues como ven, muchísima, muchísima gente. Es solo una representación de todos los clubes que conforman, de todas las categorías que conforman este Atlético Palma del Río. Un broma muy merecido porque, como bien decía en el vídeo, más de 40 años de historia avalan al club. Un grupo en el que han pasado muchísimas estrellas a nivel deportivo. Bueno, yo simplemente quería, bueno, no voy a extenderme como hago de costumbre. Y simplemente quería agradecer a toda la gente que colabora con el club. Ya sean directivos, técnicos, bueno, por supuesto a los padres que siempre están al pie del cañón. Y a los formadores magníficos que tenemos. Gente que lleva muchos años en el club, aquí estáis viendo algunos. Está Pepe, Acosta, que lo hemos reenganchado ahora últimamente. Bueno, y algún entrenador tenemos por allí. Y bueno, básicamente a última hora. Y pensando lo de subir a los niños simplemente ha sido, porque bueno, ya que estaban ahí y que este año ha sido un año señalado, yo creo que es un buen momento de recordar a un futbolista que yo creo que ha sido el mejor futbolista de Palma del Río, por lo menos a mí cuando más joven me marcó en los años de tercera, que es Antonio Girado, Lobo. Hoy ya no está con nosotros. Si no, a buen seguro hubiera estado aquí. Y tanto por su forma de trabajar, como por cuando fue futbolista del Palma, como después cuando volvió de Valencia como entrenador, pues la verdad que inculcó unos valores de trabajo, de educación, de perseverancia, que bueno, hoy en día seguimos trabajando en ello en el club. Entonces, esperemos que alguno de estos niños, pues con el paso de los años, pueda ser como fue Antonio Girado. Y ya para terminar, por supuesto, felicitar a todos los galardonados, agradecer a la Asociación Cultural Premios al Andaluz que se haya acordado de nosotros, porque ya otros años había futbolistas del club que han tenido su reconocimiento y nos hemos alegrado mucho, pero como club creo que, bueno, que decir que no lo merecemos a lo mejor no está bien, pero la verdad que nos ha agradado mucho. Y bueno, que seguiremos trabajando, no tanto a lo mejor por título, ni porque, bueno, el fútbol es muy complicado, pero mientras tengamos a los chavales haciendo deporte, cogiendo hábitos saludables y trabajando como se está trabajando, pues seguiremos aquí en la brecha y nada, muchas gracias a todos. Buenas noches. Un pleno también a la constancia y al trabajo duro con esa cantera que va cosechando éxito, pero que también provoca ese estrés, espíritu en los chavales de inquietud, de salud, de competición sana y de amistad entre muchos y muchos compañeros y amigos que se juntan cada fin de semana. Felicidades a todos los premiados. Nos queda todavía muchísima noche. Ya me he acordado del chiste que se me había olvidado antes, pero estoy dudando en contarlo porque como no os estáis enterando de ninguno, estoy muy deprimida, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, si no os hace gracia, reíros. ¿Qué más os da? Vosotros sabéis que cuando uno se ríe eso se contagia para adentro, entonces si tú te ríes eso te hace feliz. ¿Vale? Bien, dice un camarero en un restaurante. Señor, ¿vino blanco? Dice, no, blanco me he puesto, al ver los precios. Es que es muy malo, pero bueno, tú sabes, no todo el mundo puede tener arte. Hay gente que tiene más arte, de uno a diez yo tengo arte tres. Vamos a ver si los siguientes premiados tienen más arte que yo. Si te decimos que Dental Company en Palma del Río es odontología de calidad para todos, quizás te preguntes por qué. Pues porque te sentirás en buenas manos y porque te daremos la solución adecuada con la ayuda de la tecnología más puntera y los mejores profesionales. En Dental Company Palma del Río tu primera visita es gratuita, donde ofreceremos revisión bucodental y radiografía sin coste alguno. Además, ahora contamos con un descuento especial del 20% en implante dental. Acude ya a nuestra clínica porque financiamos tus tratamientos al 100% hasta en 60 meses. Te esperamos en Avenida de la Paz, número 6 de Palma del Río, listos para darte tu mejor sonrisa. ¡Suscríbete al canal! Gente con Arte tiene una misión este verano. Encontrar el verdadero talento del cante flamenco por rumba y copla de Andalucía. Más de 100 participantes competirán en tres emocionantes fases. Fase de selección, donde cada participante tendrá que demostrar todo su arte ante el jurado. Fase de géneros, a la que sólo podrán acceder las mejores voces de cada género. Y la gran final, en la que sólo habrá un ganador o ganadora. Isabel Lobato examinará el genio por rumbas. Elegiré entre tantos talentos, pero voy a ser bastante estricta. David Palomar será nuestro juez del flamenco. Una oportunidad de oro para llevar el flamenco a lo más árbitro. Marta Quintero buscará la pasión por la copla. Que en gente con Arte no podía faltar la copla. Y Manolo Sarria tendrá un papel decisivo. Nos esperan semanas de competición, emociones y, sobre todo, de mucho, mucho arte. Bienvenidas y bienvenidos a la fase de selección. Aquí comienza Gente con Arte. Y la suerte está con vosotros. Vamos a disfrutar el puesto del ganador de ganadores para ser el ganador de Gente con Arte. Está en juego. Aquí está. Primero que está aquí. Léelo bien que tú no llevas gafas ahora mismo, Manolo. No, no. El primero en cantar es el Betty. Ya está libre. El cáliz. El primero en cantar. Apoyía en el quicio de la mansería. Miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía hasta que mi puerta para hasta el caballo cerraron. El segundo está aquí. Poniendo seriedad. Lo enseño. El Sevilla. El Sevilla. Iván. Apoyó en el quicio de la mansería. Miraba abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. Hasta con tu puerta, pared y caballo cerrada. El Sevilla. Apoyó en el quicio de la mansería. Miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. Hasta que en tu puerta, pared y caballo cerrada. Olivia, Iván, Jesús. Qué maravilla, cómo hemos disfrutado de esos ojos verdes. Estáis llorando, emocionados por aquí también. Qué maravilla. Qué maravilla. Vamos, esto ya es emocionante. Ya los tres, ¿no? Tuve una maravilla. El ganador o la ganadora de la primera edición de Gente con Arte es... Jesús Castilla. Jesús, eres el ganador de Gente con Arte. Bueno, la cuarta era yo, ¿eh? La cuarta era yo. Lo pasaba y no la han puesto. Os canto. Oye, mirá, pues ya en el quicio de la mansería miraba encenderse las noches de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. Hasta que en mi puerta paró su caballo. Serrana, ¿me das candela? Ya está. Al Andaluz, flamenco copla para Gente con Arte. Entrega Esperanza Caro de la Barrera, alcaldesa de Palma del Río. Y José Luis Lozano, coordinador de los premios Al Andaluz. Recoge Carlos Boserman de Beralia, director general de Europroducciones. Isabel Cabrera, directora de contenido de Canal Sur. Y Eva Ruiz, presentadora del programa. El año 2000, Canal Sur empieza a apostar por los talent, en primer lugar por ese programa tan sonado como es el Se llama Copla. Siguió después apostando por las sevillanas con Yo soy del Sur. Y finalmente Gente con Arte apuesta por el flamenco, la copla y en definitiva la canción andaluza. Y es que no me negarán que en Andalucía hay mucho talento y en los talent nacionales mucho andaluz que merece ser ganador. Así que en Andalucía, en Canal Sur Televisión, en la autonómica andaluza no podía quedarse atrás. Y tenía que estar también con todo ese arte y talento andaluz. Hola, buenas noches a todos. Como podréis ver, no soy andaluz, ni soy español, soy italiano. O sea que disculparme. Bueno, quiero en primer lugar agradecer este premio a toda la organización, al jurado. Y quiero dar las gracias a Parma del Río por este premio. Conmigo me acompaña Eva Isabel, Canal Sur y la presentadora. Y quiero compartir este premio con todo el equipo que hace, que ha hecho el programa Gente con Arte. Desde la presentadora, el productor, hasta la última persona. Porque sin ellos, un programa de estas características no se puede hacer. Os preguntaréis, ¿un italiano produciendo un programa de flamenco, copla y rumba? Curioso, ¿eh? Pero bueno, es que soy un enamorado de Andalucía. Gracias. Solamente, y no quiero enrollarme, y esto no es muy andaluz, ¿no? Hacer una pequeña puntualización y después me gustaría que Eva y Isabel dijeran también unas palabras. Tenéis unos géneros en Andalucía que son el flamenco, la copla, la rumba, las sevillanas, la incluyo también, que son unos géneros maravillosos. Son unos géneros que muchas veces confundimos con música folclórica. Y no es verdad. Son géneros que son arte, porque han pasado fronteras, se oyen en medio mundo. Cuidarlos, porque están en vuestro ADN, están en vuestra cultura. Y tenéis que intentar siempre atardarlo a los más jóvenes, para que ellos sigan los pasos de los más mayores. O sea, seguir por ahí. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo soy la directora junta de Canal Sur Televisión. Hace dos meses que tomé la responsabilidad de aceptar este cargo. Justo cuando se estrenaba, el primer programa que vi estrenarse fue Gente con Arte. Es una responsabilidad enorme porque Canal Sur es proximidad, es cercanía, es el calor, es la compañía, es vuestra televisión. Y el programa este aúna todo eso porque refleja nuestra forma de sentir, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de vivir, de ver la vida, nuestro arte. Esa alegría que tiene el andaluz, que resulta tan magnética para la gente de fuera, que se convierte en andaluza. Estoy viendo ahí a Río, que lo he conocido hace un rato, el propio Carlos. Son andaluces porque, bueno, Andalucía es una tierra de acogida, una tierra, la televisión, esta es una tierra para los andaluces y para todo el que se sienta andaluz. Y estoy muy agradecida porque cada vez que recojo un premio en nombre de la cadena siento que, de alguna forma, hemos sabido elegir, hemos sabido hacer esos contenidos que le gustan a la gente. Porque, en cierto modo, nuestra televisión es de todos, nuestra televisión es del espectador, de los andaluces. Y hoy, pues con este premio me siento muy agradecida y muy honrada de dirigir una televisión que realmente es de todos los que estáis aquí, de todos los andaluces, de todos los pueblos y, como digo, de toda la gente que se sienta andaluza. Y Andaluza, con arte y con esa luz, pues le voy a dar el paso a la presentadora que tenemos, que no nos podemos merecer. Eva. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por este premio y gracias por permitirnos también compartir de nuevo aquí en Palma del Río. Yo me he sentido muy orgullosa y muy feliz de poder presentar este formato, Gente con Arte, y sobre todo en nuestra televisión, en nuestra televisión pública, en Canal Sur, en la que siempre hay espacios que dedican a la música. Tenemos la inmensa suerte, antes en Original y Copla, en Yo soy del Sur, en Gente con Arte, incluso en la tarde, con Juan y medio, de poder disfrutar de nuestro arte, de nuestra cultura, porque no olvidemos que esto es la esencia de nuestros mayores. Lo que hemos heredado de todos ellos. El flamenco es patrimonio y material de la humanidad. Lo están estudiando en todo el mundo y nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y en nuestra televisión escuchamos música en directo. Créanme que muy pocos formatos de las televisiones nacionales, del resto de televisiones, disfrutan de la televisión y de la música en directo. Nosotros sí que lo hemos hecho, nosotros sí que sacamos pecho de la copla, del flamenco y de otros géneros. Lo disfrutamos yo y el resto del equipo, todos, desde el primero al último. Gracias a este tipo de formatos hemos podido descubrir talentos, gente con arte, como dice el nombre, gente con arte. Hemos descubierto nuevos valores, como ya hicieron otros programas aquí en Canal Sur. Descubrimos el talento y el arte de Joana Jiménez, por decir alguna, de Antonio Cortés, de vuestro paisano, de Antonio José, que voy a decir de él. Y gente, por ejemplo, en Menuda Noche, como Abraham, Mateo, como Ana Mena, como de Gemellers, que a día de hoy están liderando las listas de ventas internacionales. Así que no me voy a enrollar más. Y muchísimas gracias, Palma del Río, por darnos este premio, que vamos a disfrutar muchísimo. Viva Palma del Río, viva el arte, viva el flamenco y viva la copla. Y enhorabuena al resto de premiados. Pues gente con arte recibe este premio al andaluz, al flamenco y la copla. Ese formato de Canal Sur que, como les decía, donde la televisión andaluza pública apuesta por la gente desconocida, por crear un talento para conocer mejor el talento andaluz y mostrar al mundo todos los rincones, todo lo que encontramos en los distintos rincones de la geografía andaluza en cuanto a talento se refiere. Ellos mismos han dicho, rumba, flamenco y copla aunan en este formato de gente con arte, donde hemos podido disfrutar de una primera temporada y esperemos que vengan muchas más en la televisión pública andaluza. Premio al andaluz, como decimos, para ese formato de Canal Sur. Y ahora, nosotros sabéis que el cerebro humano aguanta poco, la verdad. Cada 20 minutos ya se despista. Eso es verdad. Cada 20 minutos se despista. Pero yo veo a vosotros bastante y a vosotras bastante concentrados. De hecho, vamos a ver si estáis concentrados. A ver, un aplauso por zonas. ¿Vale? Vamos a ver qué sector está más concentrado que el otro. Es A, B y C. Pues lo siento, pero el más concentrado es este. Bueno, pues como el cerebro humano cada 20 minutos empieza a despistarse, hay que cambiar de actividad. Y qué mejor manera de cambiar de actividad que siguiendo con el arte. Ahora tenemos una actuación musical y nos van a cantar una canción que a mí, desde luego, me recuerda a mi infancia, que no fue hace mucho, ¿no? Vamos, porque es que esa canción la han repetido muchas veces. Muchas veces y hay muchos remis de la canción. La canción se llama Lágrimas negras y nos la va a cantar Cristina Grande y el maestro Ángel Cejas. Atentos, muy atentos. Pues vamos a disfrutar de música en directo en esta gala de los Premios Al-Ándalus 2019, ya sobre el escenario con esta magnífica actuación. La canción se llama Lágrimas, la canción se llama Lágrimas, Gracias a ti. Me has echado en el abandono. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento un dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva De cual de los dos será Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Muchas gracias Gala de los premios al Andalus Y seguimos porque todavía Quedan varios galardones Que entregar Como el premio a la palmeña notable Como el premio a la cordobesa notable Vamos a ver cuál es el que viene ahora